Muy buenas tardes a todos, pues es un gusto poder compartir con ustedes una iniciativa de negocio que venimos desarrollando con nuestros empresarios. InterSoftware es una red de 20 empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados de Antioquia. En conjunto, nuestras empresas facturan alrededor de unos 150 millones de dólares y generan alrededor de unos 4 mil empleos. Cuando presentamos a nuestros empresarios la idea de crear un centro de formación especializado en la industria, nada más con la iniciativa logramos la vinculación de 8 de nuestros empresarios que son hoy los promotores de esta idea. ¿De dónde nace la iniciativa de crear este centro de formación? Es, digamos, el problema central que a todos los empresarios nos manifiestan día a día como la brecha o como la principal barrera que tienen para ser más competitivos a nivel global. Conseguir talento humano para nuestro sector se ha convertido cada vez más difícil y partimos de esa necesidad para convertirlo en una gran oportunidad para la corporación InterSoftware y para el sector ingeniero. La oportunidad la hemos aprovechado de dos maneras. Digamos que al interior de InterSoftware las empresas que representamos pues tenemos una gran experiencia acumulada y un conocimiento. Igualmente nuestros empresarios requieren de esos cursos a la medida, aprovechar entre estas economías de escala, aprovechar recursos nacionales y extranjeros y el poder desarrollar alianzas. Un punto importante es el interés o el apoyo que hoy existe del gobierno, tanto local como nacional, para desarrollar ese sector como un sector de clase mundial. La solución planteada a esta necesidad y a esta oportunidad identificada fue la creación de un centro de formación y educación informal con cursos flexibles y adaptados a las necesidades del sector empresarial. En primera instancia está orientado a las empresas de la Corporación InterSoftware y al sector en general pues de la región de Antioquia. ¿Qué ofrecerá ese centro de formación? Digamos que la puerta de valor está orientada a ofrecer calidad, pertinencia y a mejorar las oportunidades de empleabilidad del talento humano relacionado con la industria de software. Inicialmente comenzaremos con programas de duración de cuatro meses, dos veces ofrecidos dos veces al año, programas presenciales, grupos aproximados de 30 estudiantes y no contaremos con una sede propia. Para ello es muy importante resaltar nuevamente el tema de las alianzas estratégicas y ofreceremos igualmente diferentes seminarios y talleres bajo demanda del sector productivo. Nuestros clientes, inicialmente como les comentaba, están basados en las empresas de la corporación, son 20 de las principales empresas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Representamos en los datos que les daba al inicio aproximadamente el 80% en facturación y en generación de empleo. Las empresas de servicios de TI, los fabricantes y proveedores de TI y obviamente todos los profesionales de la industria y unos aliados que pueden ser muy estratégicos como lo son los centros de extensión universitarios y el SENA. La oferta inicial del centro de formación son cuatro cursos inicialmente en temas de artefacto para nuestros empresarios. Muchas gracias. 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 Gracias.